Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y en este caso vamos a estar observando la partida número 5 del Campeonato Mundial de 1889. Bueno, comentarles que ya me siento mejor del dolor de estómago que tenía, así que contarles que mañana se vendrá un doble stream. Voy a estar, por supuesto, jugando mi torneo, ¿no? Maxi Pérez Ajedrez, la decimosegunda edición después de haber ganado la decimoprimera, por fin, por primera vez. Y después voy a estar jugando un torneo en Neuquén súper, súper interesante. Es un torneo online, por supuesto, pero que lo organiza la gente de Neuquén. Así que, bueno, me parece súper interesante. Bueno, hay premios, así que, nada, si mañana en la transmisión de mi torneo voy a estar compartiendo, por supuesto, el link si se quieren anotar, etcétera. Bueno, y otra cosa que quería contarles es que el domingo voy a estar sacando el primer video de la guía de las aperturas. Así que estén al tanto, estén al tanto, porque el domingo se viene el primer video. A ver qué les parece, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora un poquito qué viene aconteciendo en este match. Hasta ahora venimos un 2-2 furioso, uno ganando por un lado. Las blancas vienen siendo decisivas, ¿no? Pero en este caso nos encontramos en la quinta partida que fue bastante interesante y donde nuevamente Chigorin emplea, por supuesto, la variante del gambito Evans. Entonces vino E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5, ¿no? Por supuesto vino B4 porque este era el match que se desarrollaba en este match. Y alfil por B4. Vino C3 y alfil A5. Por supuesto existen muchas opciones, pero esta es una de las más sólidas. Enroquecorto y ahora Dama F6. Bueno, en este match, Steinex estaba totalmente decidido a, digamos, dar por sentado, demostrar que esta variante con Dama F6 era la más apropiada. Sin embargo, bueno, hoy en día sabemos que es una línea bastante peligrosa, de hecho, ¿no? D4, caballo G7, desarrollando las piezas, FG5. Esto ahora viene siguiendo todas las partidas anteriores. Dama D6 y ahora viene Dama B3, muy interesante, poniendo presión sobre el punto F7. Por supuesto, el negro pudo enrocar y torre D1. Con lo cual, entre otras cosas, se amenaza la jugada D por E5. Entonces hay que tener cierto cuidado. Vino alfil B6, muy interesante por parte de Steinex, con intención de, ok, devuelvo un peón, pero a cambio, puedo mantener mis piezas activas y este alfil, por supuesto, en B6, va a tener una actividad tremenda. Así que vino D por E5 y Dama G6. Entonces, aquí, el blanco juega Dama A3. Lo cual, considero que es una jugada un tanto dudosa, porque no desarrolla una pieza. Es verdad que amenaza en E7, pero es que esa amenaza se frena demasiado fácil. No hay nada, digamos, terrible como para seguir aumentando la presión en esta posición. Simplemente, no hay presión, jugamos torre 8 y está todo muy bien. Sin embargo, aparte de torre 8, existe otra jugada muy interesante por parte de las negras. A ver si descubren cuál es. Bien, supongo ya habrán frenado el video, habrán pensado un poquito y habrán encontrado que acá tenemos la opción de jugar Caballo por E5. Esta es la jugada que probablemente no haya tenido en cuenta Steinex a la hora de jugar. Y bueno, Chigorin tampoco. Vino Caballo por E5, Dama por G5, podría venir. Caballo acá y existe esta jugada. Esta era la jugada difícil, ¿verdad? Porque parece que Caballo F3 nos estaban por enganchar el Caballo, pero claro, existe esta jugada. Entonces, luego de Dama por alfil por, ya estamos... El negro está en una posición muy, pero muy buena, ¿no? Así que, esto hubiera sido lo mejor en este caso para el negro, que juega torre 8, que bueno, al fin y al cabo también es una jugada bastante natural, ¿no? Caballo B2 y ahora D6. Porque claro, este es el gran problema, es que ahora este peoncito está súper molesto, ¿no? Generando debilidades sobre la estructura de peones del negro, ¿no? Entonces vino E por D6, C por D6 y ahora alfil F4, lo cual parece bastante lógico. Poniendo presión sobre este punto. Vino alfil C5, que era la esperanza que tenía Steinitz en esta situación. Sigue con el ataque sobre esta diagonal, pero también evita el ataque sobre el punto D6, ¿no? Atacando a la Dama sobre A3. Dama C1, alfil G4 y vino alfil G3. Entonces, simplemente el negro jugó torre D8. Y vean cómo Steinitz es verdad que tiene, digamos, una posición con una debilidad en D6, pero también es verdad que tiene las piezas bastante activas. Entonces, en cierta manera está compensando bastante esta debilidad que el blanco no puede aprovechar. Porque fíjense que no puede generar ningún tipo de ataque. El tema es que ahora el blanco jugó H3, con intención, por supuesto, de desviar al alfil de G4. Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué harían ustedes en esta situación con negras? Bien, supongo que habrán frenado el video, habrán pensado un rato y les habrá parecido algo medio extraño. ¿H3 no es mala? Sí. H3 es no mala, malísima. Colgetti en los campeonatos mundiales. Se vino Colgetti. H3 es flor de Colgetti. Muy mala jugada por parte de Chigorin. Terrible Colgetti que nos trajo el jugador ruso y que pierde inmediatamente la partida. Sí, para que vean, no se sientan mal cuando se cuelgan una pieza, cuando pierden algo material. Recuerden, Chigorin se colgó en 18 jugadas en un campeonato del mundo. Así que pueden quedarse tranquilos la próxima vez que, bueno, dejen una pieza en la posición, que no hayan visto una combinación, etcétera, recuerden a Chigorin colgando una pieza en la jugada, 18, porque ahora viene alfil por F3, caballo por y dama por G3, y la partida está perdida. Ahora tenemos pieza de menos absolutamente por nada, así que imagino que ahí Chigorin habrá dicho ¡No! y se habrá agarrado la cabeza así de forma terrible, diciendo ¿qué habrá pasado acá? ¿Cómo puedo ser tan burro para hacer esto? Supongo que habrá pensado eso, capaz que no, pero me imagino algo así, ¿no? O sea, imagínense, ustedes en el campeonato del mundo y de golpe se cuelgan una pieza así, debe ser bastante feo, ¿no? Imagínense que yo jugando por internet me cuelgo una pieza y ya me pongo re mal, no me quiero imaginar en el campeonato del mundo. Bueno, entonces vino Rey H1, dama G6, aparte me imagino también a Stein sorprendido, ¿no? Como que, ¿estoy soñando acaso? ¿Estará bien esto? Torre D3 vino dama F6, y claro, simplemente ahora es convertir la ventaja, dama D2, caballo, G6, porque aparte es increíble que es sin ningún tipo de compensación, es pieza de menos. Bueno, un detalle que me olvidé comentarles aquí es que en vez de H3, por supuesto, que no es la jugada, podría haber hecho torre 1, caballo A5, alfil E2, alfil D7, por ejemplo, dama C2, torre C8, y bueno, es una posición pareja, donde el blanco tiene también alguna detradibilidad, pero bueno, se sigue jugando esto, o sea, no está perdido ni mucho menos, ¿no? O sea, sigue la posición. Sin embargo, luego de H3, como hemos dicho, alfil P4 se cambia todo, vino por acá, acá, dama F6, dama D2, caballo G6, y simplemente ahora lo que hace el negro es ubicar las piezas sobre el centro. Torre F3, bueno, como si no fuera poco, Steini totalmente tildado en la posición, dice, bueno, voy a jugar, perdón, Chigori totalmente tildado en la posición, juega caballo G5 y se encuentra con caballo C5, terrible, ¿no? Se viene la debacle total, ¿no? Ahora tiene que jugar torre F3 y pierde la torre también acá, alfil por, dama por, y bueno, está totalmente de abandono. Después de peón por, dama C4, abandona, y sí, tiene pieza y torre de menos, ¿no? Una catarata de colgetis, la famosa catarata de colgetis. O sea, se colgó absolutamente todo Chigori en esta partida, lo cual es bastante, bastante preocupante para su futuro en el match, porque claro, imaginen, no solamente que se colgó todas las piezas, sino que perdió en donde supuestamente él era fuerte. Entonces, es la primera vez que tenemos que Steinitz pasa adelante en la puntuación y es la primera vez que se gana una partida con negras. Otro dato súper interesante del match. Así que, muy interesante se pone esto, Steinitz toma la delantera, ahora se pone 3 a 2 en el match. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas partidas. Así que bueno, muy interesante, muy interesante ver cómo a veces los grandes jugadores también pueden cometer grandes errores, ¿no? O sea, a veces pensamos que los grandes jugadores, bueno, no, no se equivocan, no pasa nada, saben todo y no, son seres humanos también, pueden cometer errores y está bueno observarlo para que cuando juguemos contra alguno de ellos, tener aunque sea la confianza o la pequeña esperanza de que puede llegar a funcionar bien, que tal vez alguna cosa no puedan ver o que podemos ver un poquito más que ellos, porque también es posible, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Por lo pronto recuerden que el domingo estará saliendo el primer video, ¿sí? De las guías de las aperturas. Muy interesante, si no vieron, acá arriba les voy a dejar la intro de qué es lo que va a ser esta nueva sección, ¿sí? Por supuesto, si les viene gustando todo esto, les viene gustando todo el trabajo que vengo realizando, pueden unirse como sponsor del canal. Eso me ayudaría muchísimo para continuar con este trabajo. Y por supuesto, tendrían beneficios extras como, por ejemplo, torneos, videos extras. Fíjense porque hay distintos niveles de sponsor. Así que sería genial que puedan ayudarme con eso. Y también recuerden que mañana se viene a las 5 horas de Argentina, 3 de México, 22 de España, se viene el decimosegundo consecutivo torneo de Maxi Pérez Ajedrez. Y a las 20 horas, torneo de Neuquén. Así que, desde ya, muchas, muchas gracias y nos estaremos viendo el mañana con la transmisión, el domingo con nuevo video y el lunes con más torneos por el campeonato mundial. Muchas gracias. Chau, chau.